La playa entre luces todo es negro para mi mirada Si tú estás junto a mí, así En tu mundo, separado del mío, por un abismo Oye, llámame, yo borraré En tu mundo, separado del mío, por un abismo Oye, llámame, yo borraré Cuando estás lejana, soy un horizonte barco, de bandana Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre lo voy a dar para mí, por mí, por ti, por mí Por ti, ahora rey Espera que llegaré Mi vida y tu viento eres tú Para vivirlo a nosotros conmigo Oraré, por cielos y mares Hasta tu amor, abriendo los ojos por fin Continúo te abrimos por ti Oye, llámame, yo borraré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!